Y una joven de 20 años de edad que trabajaba en un hotel murió tras recibir dos puñaladas en el pecho. Se presume que el autor del crimen fue un huésped del establecimiento. El hecho ocurrió en Santo Domingo. Un insólito crimen conmovió a Santo Domingo. Kerly Muñoz, de 20 años, murió tras ser apuñalada, aparentemente por un huésped del hotel en que trabajaba. En el celular se lo han robado. Como ella tenía las llaves de la recepción, le quitan las llaves y bajan abajo también a abrir la recepción y se llevan la plata. La joven mujer y su esposo laburaban juntos, pero este último debió salir, lo que habría sido aprovechado por el atacante. Ya mi hijo se pone en búsqueda de ella porque le llamaban por teléfono y no contestaba. Y busca y busca y busca y entonces ya llegaron allá a la habitación y la encuentran ahí ya atendida, apuñalada, dos puñaladas. En el pecho. En el pecho, sí. Dentro de la habitación y herida en el pecho fue encontrada la víctima. Aunque sus familiares la llevaron a una casa de salud, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Lo que hacía era mantener a su madre y ahora el hecho de lo que ha sucedido no solamente engluta a esta familia, sino a todas las mujeres que luchamos todos los días por sacar adelante a nuestras familias. El presunto causante se habría hospedado en el lugar la madrugada del sábado, tras llegar supuestamente de la ciudad de Quito. Personal policial trabaja para dar con su paradero. Se han revisado las cámaras, se ha podido identificar el rostro de esa persona, los nombres por los datos que había dejado. La joven no tenía hijos. Su familia espera que el crimen no quede en la impunidad. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.